Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal Aprendiendo con el Lolo. Quiero darle la bienvenida y vamos a pasar un tiempo muy bueno. Quiero decirle que estamos muy contentos, ansiosos, el canal está creciendo muchísimo. Somos 60 aproximadamente los que están siguiéndonos y esto va a ir creciendo cada día. Así que les invito a participar de este nuevo capítulo. Quiero mostrarles los avances que hemos hecho en este último mes y creo que va a ser muy interesante que te prendas a mirar todo lo que hicimos. En este capítulo quiero adelantarles que vamos a hablar del cegado de las ventanas y también cómo vamos a tratar de que no pase el calor ni el frío hacia el minibus. Bueno, como les venía diciendo, ahora vamos a ir trabajando un caño estructural 20-20 de 2 milímetros de espesor. Estos caños son sumamente importantes porque van a darle una estructura muy fuerte al cegado de la ventana. Saben que es necesario después hacer el plegado sobre esos caños con tarugos pop o remaches pop para que quede fijada la chapa que vamos a poner. Luego les voy a comentar algo sobre este tema en cuanto a la chapa que vamos a colocar porque va a ser muy interesante que prestes atención a qué clase de chapa vas a poner. Nosotros en el caso nuestro estamos haciendo la estructura con el caño 20-20 y lo soldamos con la eléctrica que ustedes van a ver y el estrodo de 2 milímetros y medio. También vamos a poner una chapa galvanizada. Después les voy a decir por qué vamos a poner esas chapas galvanizadas. Bien, ahí les estoy mostrando la colocación del caño estructural de 20-20. Lo separamos aproximadamente unos 34 centímetros, 35, puede andar bien. No muy separado porque esto va a servir para que la chapa apoye, la chapa que va a cegar. Así que esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos caminando en esta escena. Quiero mostrarles también que las soldaduras, como ya les había dicho, las estamos haciendo con el electrodo de 2 milímetros y medio y es importante también que usted vea que la estructura quede bien soldada a la parte inferior y superior de la ventana del micro porque de esa manera se agarra bien y no vamos a tener inconvenientes cuando coloquemos la chapa que va a cegar. Como les dije anteriormente, estamos soldando las estructuras. Esto va quedando espectacular. No se imaginan la fortaleza que tiene el caño estructural de 20-20. No te hace falta poner un caño más grueso ni de mayor espesor. Eso anda espectacularmente bien. Yo creo que a medida que vayamos viendo cómo va a quedar ya terminado, vas a tener una imagen mejor de lo que van a ser las soldaduras y también te voy a estar mostrando que hice una buchera, o sea, la puerta de una buchera la estoy soldando también. He soldado las bisagras para que puedan abrir hacia afuera. Justamente ese lugar va a ser donde pongamos las garrafas. Va a haber dos garrafas que van a alimentar de gas a todo el minibus, o sea, el motorhome. Y estábamos mirando el espacio. Por eso quiero hacer una puerta hacia afuera que se las voy a estar mostrando desde entrada, porque la estoy haciendo con caño estructural 20-20. Y las bisagras son de 12 centímetros de diámetro. Todo esto va a ser lo que dé hacia afuera. Y es importante sellarlo bien para que no vaya a entrar el agua, ni tampoco tierra, que pueda estar volando desde afuera. Así que eso les animo a que lo sigan mirando. Ahí les muestro cómo quedó. De esa manera va a ser cegado. Ese es el esqueleto de lo que va a sostener la terminación. Yo creo que esto va a quedar muy fuerte. Ahora estoy trabajando la estructura de la puerta. Ahí estoy haciendo algunos golpecitos como para que pueda llegar a su medida todo lo que va a ser soldado, ¿no? Porque aquí hay que hacer mucha soldadura y también precisa. Son puertas. Como les decía, llevo una puerta de buchera. Próximamente la va a ver terminada. Y esto a mí me encanta porque usted va a poder ver desde cero, ¿no? Y vamos a sacar cualquier duda que usted tenga. Si tiene que hacer alguna cosa en este sentido y quiere comentarlo conmigo, yo no tengo ningún drama en contestar alguna pregunta. Estamos para ayudarnos mutuamente. Así que sería muy bueno que podamos hacer una ida y vuelta. En este momento le estoy mostrando la puerta y también quiero decirles que la tuve que agarrar con prensa como para que pueda estar pija. De esa manera va a abrir. Todavía está el esqueleto. La estoy abriendo y la estoy cerrando para ver cómo cierra porque tiene que llevar una cerradura y tiene que combinar justo, justo, justo para que la cerradura no esté dura. Estoy mostrando la cerradura. Fíjense, va muy bien. Y también tuve que hacer un corte porque el minibus tiene un quiebre en ese lugar y la puerta tenía que hacer con ese quiebre. Y eso se va a reflejar después cuando pongamos la chapa de cegada. Fíjense, va muy bien. Fíjense, va muy bien. Ustedes saben que cada vez que se hace una estructura con caño 2020 o otra medida es necesario limpiarlo bien porque viene con un aceite para que no se oxide. Entonces, en este caso yo le puse thinner y lo estamos pintando con antióxido convertidor color negro. Y de paso tomamos un mate que nos viene espectacular. Ahora quiero mostrarle la colocación, los remaches pop en la chapa galvanizada que van a estar agarrados a la estructura del 2020. Todo esto se va a hacer con un pegamento que se llama perbón de la parte de atrás para que la chapa no vaya a hacer ruido ni vaya a flamear. Ahí le estoy mostrando una bisagra, tiene una arriba y una abajo que van a fijar a la puerta. Ahí le estoy mostrando la chapa que va a cegar la ventana. Vamos a hacer todos los agujeros para poder poner los remaches pop. Le pido algo, si usted va a trabajar sobre eso. Tome bien las distancias de dónde está el caño del otro lado 2020 porque es importante que usted haga los agujeros donde va el caño 2020 para que se pueda agarrar el pop. Si usted le erra, usted va a tener agujeros que no le van a servir y eso después lo va a tener que rellenar. Entonces, es importante que tome la distancia, la marque en la misma estructura del minibus y no va a causarle problemas. Ahí estoy haciendo los agujeros para agarrar a la estructura del micro, no a la que soldé yo. Esa es la estructura del mismo micro. Es importante hacerlo por donde yo le decía. Tómese el tiempo que sea necesario. Márquelo con mucha paciencia y le va a quedar perfectamente bien. Ahí usted está viendo, a veces estamos muy incómodos y está viendo que estamos llegando al final. Estoy poniendo con la remachadora los remaches. Se va a ensuciar un poquitito la remachadora cuando usted está poniéndolo porque el perbón a ser apretado contra la estructura del minibus sale un poquito afuera y le va a costar después sacar el clavo que queda dentro de la misma remachadora. Pero tómelo con paciencia y apriételo bien. No le deje margen porque eso va a hacer que no haga ruido esa chapa. Va a quedar pegada a la estructura que le decía. Discúlpeme si por ahí repito lo mismo, pero sabe que quiero dejarlo bien asentado. Esto tiene que quedar perfectamente bien para que después usted no tenga ruidos ni tampoco pasajes de agua porque el micro puede ir un día de lluvia y usted si no se llovía ahí usted va a tener problemas en el interior porque le entra agua a el motorhome. Fíjese, ahí estoy abriendo un poquito la chapa y estoy poniendo con un cartucho el perbón que va a ir en toda la estructura del caño 2020. Es importante que lo ponga de esta manera. Si no, si lo llega a poner antes va a secar y usted va a tener elevación en la chapa. Usted tiene que ponerlo cuando la chapa ya está colocada y de esa manera va a quedar perfectamente asentado. Espero que les haya quedado bien claro lo que le dije del perbón. Aquí les estoy mostrando el corte de chapa que anteriormente no se los mostré porque ya habíamos colocado en la ventana. Pero esto me parece muy importante que lo vaya trazando en una mesa amplia donde usted pueda poner la chapa. Yo les decía hoy que usé chapa galvanizada para que no tenga el problema del óxido. Pero no se olvide que la chapa galvanizada no se puede pintar arriba sin hacer un decapado. Una vez que va a hacerle la pintura, especialmente del lado de afuera porque del lado de adentro no va a ser necesario porque todo eso va a estar cubierto por los aislantes que le vamos a poner. Pero del lado de afuera necesita el decapado. Ahí estoy cortando con una tijera de cortar el lata. Muy importante esta tijera para que no haya mordientes, que levante demasiado la chapa. La chapa es galvanizada del 25. Es muy importante que sea del 25. No ponga del 27 porque si usted pone la del 27 es como las que usan en los carteles que usted pasa por la ruta y los ve. Bueno, eso está todo arrugado, se mueve para un lado y para el otro. Y usted no puede tener la parte del micro con esas elevaciones. Fíjense que es una chapa bastante rígida, una chapa fuerte. Y yo creo que una vez que la colocó usted va a tener que hacerle esto. Fíjense, cuando yo estoy golpeando así la tijera me dejó pequeñas elevaciones. Y es necesario que eso no esté porque son filtraciones de agua. Usted tiene que bajar todo eso y eso tiene que quedar recto. Fíjense, ahí estamos poniendo la chapa que está arriba de la puerta al lado de donde está la ventana cegada. Eso tiene que quedar perfectamente sellado con el perbón y también con los remaches pop para que usted quede tranquilo que el trabajo estuvo bien hecho. Ahí usted está viendo cómo quedó el perbón y cómo quedó la chapa. Luego vamos a golpear la chapa para que usted vea cómo el perbón agarró y la fijó. Y también mire cómo quedó. Quedó bien remachada y también sellando toda grieta que puede haber entre una chapa y la otra. Cosa de que no pueda entrar ni humedad ni tampoco lluvia. Estamos tapando con tergopor. Este es un tergopor no de alta densidad. Se recomienda el de alta densidad, pero como yo voy a poner un pole sobre esa estructura de tergopor, estoy mostrando cómo tiene que quedar bien apretado, agarrado en las paredes del caño estructural 2020. Esto va a sellar el frío y también el calor que va a venir de la chapa hacia adentro del motorhome. Esto es muy importante que lo podamos hacer. Acuérdese de que ahora va a estar viendo toda la secuencia y eso le va a venir muy bien para ver la terminación. Cómo quedó. Quiero comentarles que el hecho de traer los materiales lo estoy haciendo con otro motorhome. Saben que tengo una Master 2004 muy linda. Está funcionando muy bien. Estamos trabajando con eso. Ya les voy a contar el viaje que hice. No se imaginan el movimiento que hice con esa Master. Camina muy bien. Así que en este momento estamos trabajando para la camperización del Mercedes. Yo creo que el Mercedes tiene mucho más amplitud. Tiene una forma de moverse un poco más lenta. La Master es más ágil. Pero estamos queriendo un poquito más de espacio. Este video les va a mostrar la amplitud que tiene. Ya les voy a mostrar también la Master por dentro. Lo que tenemos. Ahora estamos viendo la amplitud. Miren, fíjense la amplitud que tiene. Yo estoy en este momento, usted me está viendo ahí, estoy en la parte del dormitorio. Les muestro aquí algo que es muy importante. Fíjense cómo cambia el sonido cuando tiene el tergopor y cuando no lo tiene. Esto es muy importante que lo esté viendo. Miren cómo quedó este sector. Está muy bien sellado. Y también le estamos colocando una madera que va a ir con unos tornillos que fresan y entran en el caño 2020. Esto lo fija y también va a fijar la terminación. Porque va a ir también una melamina que le da la terminación a la ventana. Todo eso va a quedar totalmente encerrado y con cámara de aire. Ahí le estoy mostrando el tornillo que tiene la fresa en la puntera y se agarra al 2020. Bueno, seguimos con la terminación del baño. No se olviden que también cegamos la ventana que estaba en el baño. Estamos poniendo el tergopor de la misma manera que lo hicimos en la ventana cegada de la cocina. Esto les muestro también. Son retazos que podemos poner en las estructuras para no desperdiciar el tergopor. Todo se puede usar. Y también quiero mostrar que hicimos el trabajo de los ojos de buey. No es fácil cortarlo ahí. Tenga paciencia. Pero todo el ojo de buey al costado tiene que estar sellado para que solamente quede el vidrio del ojo de buey. Todo lo demás va sellado con tergopor. de buey. Gracias por ver el video. Bueno, así quedó el baño. Fíjense cómo están los ojos del buey, cómo se ven. Y vamos a empezar a trabajar una estructura que va a ser de base. No se olviden que el baño va a estar forrado con vinílico. Esto hace de que necesite un lugar donde lo podamos pegar. Porque va a haber humedad y esto no es terminación. Por eso es que tiene varios colores, teníamos retazos y lo fuimos colocando ahí. De eso no se va a ver absolutamente nada. Usted después va a ver el vinilo terminado. Así que mire cómo está la terminación y luego va a ver terminado con el vinilo. Espero que les haya gustado. El video ha sido de un contenido bastante grosso y seguramente algunos ya lo sabía, pero otros a lo mejor están aprendiendo y están trabajando junto conmigo en todo su proyecto. Espero que me puedas dar un like y también suscribirte al canal. Así vamos a estar subiendo otros videos más que van a ser muy, pero muy interesantes. Miren que esto recién comienza. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Gracias por ver el video.